Música 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 Hey que tal sexy como estan? Como estan los mas jugosos del internet? Pues aqui saludandoles Como un miércoles de videos O un video de miércoles Y bueno para comentarles Que Bueno, los que viven en Lima Ya se habrán dado cuenta de que El clima esta cambiando, ya esta soliendo Mas rico En las noches hace calor Ahora si puedo justificar El por que duermo desnudo Y por que generalmente paro Con muy poca ropa Para los que me siguen en twitter O los que me siguen en instagram Se habrán dado cuenta ya Y este Y bueno Ya estamos a 25 grados Vamos a llegar Disque este fin de semana a 27 grados A ver que paso Entonces dije Por que no Comenzar ya Este Mi temporada de verano Yo generalmente Siempre empiezo ya a la playa A partir de Diciembre Y bueno Ya estamos diciembre Estamos Cinco Seis 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 Bueno ahí estoy grabando el martes Para tener tiempo para subirlo Y estar puntualito El miércoles de video Y dije A ver Los llevaré pues Un año más A la playa Nudista Bueno A la playa Que se Que se A A la playa que se Ha Autodominado Nudista Gay Bueno Hace un año Prácticamente hace un año Yo hice un video Donde explicaba algo Y bueno Tenía Todavía ciertos Así Errores de edición Y quizá no se escuchaba muy bien Y bueno Ya Obviamente La verdad No les voy a mostrar Explícitamente Lo que pase En esa playa Sobre todo Si es de carácter sexual Pues ¿Por qué? Porque es YouTube ¿Me entiendes? Es YouTube Así que Quiere evitar la censura Quiere evitar Este Pues Una mala imagen Extra Ya De lo que ya Tiene esa playa Y bueno La comunidad en sí ¿No? Que frecuente esos sitios Este Bueno Yo voy ya Hace once años A esa playa ¿Te podría decir Que yo la inauguré? Sí ¿Por qué? Porque fui el primero En realizar reuniones Orgías Y Pues Pues Reuniones Ahí en la playa Al aire libre Este Y bueno Ya sí Empezó a hacerse conocida La playa Empezaron a formarse grupos Se empezaron a formarse grupos Se empezaron a freincontolomas Y ahora pues se ha vuelto conocida En twitter He visto bastantes personas que se graban Haciendo sus cosas Y bueno pues ¿No? O sea me imagino así se va a hacer más popular esa playa Espero que no abusen mucho de esa popularidad Porque de todas maneras ustedes saben que acá en el país Este Todavía no está muy libremente abierta la mente Y para evitarse problemas o algo ¿No? Mejor con cautela gente la verdad La puedes pasar muy bien Te la puedes pasar muy bien Pero lo ideal sería pues que lo hagas con cautela Que lo hagas pues Que no sea tan Explícito Pero bueno Fuera de eso Vamos a pasar Unas horitas Quiero Quiero estar unas horitas Un par de horitas Porque también estoy haciendo unas cosas Me estoy dando una escapadita Como les digo así que Vamos a pasear un poquito a la playita Y ya estoy ahorita en la carretera Estoy en la Panamericana Sur Obviamente la playa está al sur Y a ver que tal está el La limpieza ¿No? El mar Vamos a verlo Y bueno compáñenme Ese fue el pequeñísimo intro que les he dado ¿No? De todas maneras advirtiendo De cualquier cosa que pueda pasar ¿No? O sea una cosa es pasarla bien Disfrutar Bueno y Obviamente En el video anterior He visto He leído comentarios que dicen Ay que horror Que pasan niños, mujeres Y no la verdad es que no Es una Es una área de la playa Porque es una playa muy extensa Los que conocen las playas del sur Que pueden No Dar fe de que sí Que son playas largas ¿No? No es una playa chiquita Donde hay familias Donde hay casas Donde hay carros Donde hay hienas En esa zona de la playa Donde practicamos el nudismo No hay nada de eso ¿Ya? No hay familia No hay niños No pervertimos a nadie Lo que generalmente vamos a ir Son adultos Hombres adultos Mayores de edad obviamente Y pues Sabemos Y A lo que vamos Así que Relax gente La cosa es pasarla bien Entre adultos Y No 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 nos exigimos Ni niños Ni mujeres Ni familias Ni abuelos Ni a perros Ni a nada No hay nada en esa zona Y para eso se las voy a mostrar Les voy a grabar mejor No ahora en este nuevo video De que es una zona despejada No hay casa No hay tienda No hay nada Así que no es un sitio Donde puedas ir a comer Tu ceviche O a llevar tu olla Con tallarines No No lo puedes hacer ahí Porque primero Para llegar a esa A esa parte de la playa Hay que caminar bastante Si les voy a mostrar Es algo que quieras cargar Tus Tus ollas No Tu No sé Tu tallarín en tupper Pero no Es para disfrutar un rato Estar ahí Pasarla bien Y se acabó Hay gente que lleva chelas Hay grupos que llevan Sus chelas Sus tragos Eso puede ser Pero recojan su basura Por ejemplo Recoge tu condón usado Lo recoge Y te lo llevas No lo ejes tirado ahí Bueno Bueno ya No soy quien yo Para resondrarnos Porque bueno Cada uno Es dueño de sus actos Yo trato de Las veces que voy Y las veces que hago algo O ensucio O llevo cosas Que puedan Ensuciar la playa Me las lleven Así que gente Siempre buena otra Mi forma de hablar es así Directa siempre trato ese directo Como ustedes Porque me interesa Porque Quiero que sepan Como pienso Como soy No son caretas No Pero ¿Para qué? ¿No? La idea de hacer un videoblog O de ser un blogger En Youtube Yo creo que es mostrar Pues a tu público A tus seguidores Cómo eres Cómo piensas Qué haces ¿No? O lo que desees mostrar Porque tampoco es para que Todo el mundo se entere Hasta lo más mínimo Y ya Mi estilo es así Como habrán visto ya En mis videos anteriores Y bueno Pero si te gusta Pacán Dale un like Comparte Suscríbete a mis redes sociales Que siempre las dejo acá abajo Y bueno No les comer son más Voy a seguir manejando Y de ahí les empiezo a grabar Una vez que llegue Pues a la A la zona de la playita Entonces gente Ahí nos vemos Y bueno Si se escucha ¿Verdad? Bueno Espero que sí Ya llegue a la playa Como digo Es una playa bien extensa Y bueno El área es más allá todavía Así que Todavía me queda bastante Por caminar Como ven No hay casas No hay tiendas No hay nada No hay gente Y bueno A ver ¿Qué tal nos va? Voy a tomar sal un ratito Y de ahí me regreso Tengo que hacer unas cosas Es que es un videito express Hey gente ¿Qué tal? Bueno Ya me instalé acá en la playita Estoy ya Miren Mi ropita está ahí ya Y bueno Está rica El clima Está como que soleado Un poquito No está muy fuerte el sol Está con bastante brisa marina Estoy desoladamente solo Pero O podemos ver De repente Por ahí Tenemos un visitante Un compañero No sé No sé si me llega a quemar completo Pero siento que va a ser Algo que va a arder de verdad Porque me he olvidado de traer mi bloqueador Y bueno Y bueno Nada Igual la cosa era tomar solo un poquito Este Distraerme un poco No sé si ven atrás Atrás se ve todo lo que les diga El Salvador Y toda esa zona Para que más o menos se digan donde estoy Y bueno Nada Ya está limpia La playa está limpia Por decirlo así El mar todavía está bravo Pero De todas maneras Creo que ya está lista Para empezar la nueva temporada de verano 2017 Así que gente Si se animan A pasar la vaca Venganse a la playita ya de una vez Y bueno Ya a ver que nos pasa en un rato Ahí les comento Y bueno Ya me retiro Tengo como les decía Tengo que hacer cositas Viene solo un ratito Tomar sol y a ver Y a chequear que tal estaba Y si Desolada Rica Putona Se presta Así que Ya saben gente En los próximos videos que haya No que haya Que haga Por acá Ya va a ser más Entretenida la cosa Pero igual sí Ya me voy a acompañar No es mi día Así que Vamos a hacer otra aventurita Por ahí Vamos a ir al Mall Del Sur No sé si lo conocen Como está cerca de mi casa Y tengo que apagar mi celular Mi teléfono Mi mensualidad Así que Vamos a pasear ahí un ratito Vamos a ver qué tal Dicen que está bonito Dicen que Lo han decorado bonito Ahora por Navidad Así que a ver cómo nos va Así que sigamos caminando Tengo un harto tramo Para caminar todavía Para llegar hasta la carretera Voy a darme sea en mi carro Y bueno Ahí no Y bueno Ahí no Y bueno Este es el mall Está bonito Un saludo Un saludo